No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No me siento como Te voy a presentar a mi familia Tranquilo, vamos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido Del adiós Lo prefiero En silencio Y si todavía Tengo opción Aún no lo des Por eso Tengo una sorpresa Para ti Insignificante Pero Creo que te puede gustar Antes de decir Me gustaría brindar ¿Por qué? Por mi sorpresa Y por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque a nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Él lo aseguró El ruido Del adiós El alma me taladra Tú tienes algo Que yo no La última Palabra Sigan tocando Por favor El amor El amor Se Sigan tocando Y que la pena no te embargue lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón Ay que los besos que te falten los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel Porque hoy me vas a encontrar y te pueden traicionar Usa arranques de mujer y es que es lo más verdura Y tiene memoria a la piel Y en eso no hay nada más Y lo que quisieras saber Yo solo espero que él te quiero que te dijo si es real Porque si no es así lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase no me dices aquí el sillón Porque hoy me vas a encontrar y te pueden traicionar Usa arranques de mujer y es que es lo más natural Tiene memoria a la piel Y en eso no hay nada más Lo que quisieras saber Es que le vas a inventar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo todo lo doy O mejor dicho lo daba porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan con lo mismo agotado que de él Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Y yo con él Hasta el más iluso necesita aunque otro niño Un es pero este bien como se encuentra mi niño Y yo a camino un grave error por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la habilidad tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso necesita aunque otro niño Y yo ya te quiero ver como se encuentra mi niño Y yo con él A falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tengo razón Que así fue que te arranqué De un solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora parezco Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el frono de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que gano ¡ measuring tu emails! Y lo que volviven Llórame, porque pa' que me consigas Ay, qué difícil va a estar Rejosale, al santo que más adores O a quien tú más fe le tengas La vas a necesitar Y si te cumple el ladro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Sabes que es lo peor del caso Ya se ve el que te consuela Hoy arrancan los recuerdos De poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que amo Música Y es que si te lo perdono Yo no voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto Llevo el final del encanto Y es tarde pa' valorarme Piénsame hasta que te canses Eso no va a ser que vuelva Antes que el rencor avance O que la rabia me alcance Es mejor que te devuelvas Brindemos por el futuro Y que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Música 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 No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No ven No me siento como Te voy a presentar a mi familia Tranquilo vamos Música Música En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú Música Música A ella aún le falta Música Música Si todo tiene un porqué Música Porque nosotros No encuentro respuesta Música Y asimilar Que llegamos tarde Caray Caray Como me cuesta Y si todo Tiene un final Música Porque este Tiene que ser tan duro Música Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Música Y el ruido Del adiós Lo prefiero En silencio Y si todavía Tengo opción Música Aún no lo des Por eso Música Tengo una sorpresa Para ti Insignificante Pero Quiero que te puede gustar Antes decir Me gustaría Brenda Ok Por mi sorpresa Y por tu sorpresa Música Si todo Tiene un porqué Porque a nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Música Y si todo Tiene un final Música Porque este Tiene que ser Tan duro Música Música Quien inventó Las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguró El ruido Del adiós El alma me taladra Tú tienes algo Que yo no Música La última Palabra Música Sigan tocando Por favor Música Y que la pena No te embargue No te embargue Lo digo De corazón Música Que de nostalgia Los que te falten Los encuentres Siempre en él Música Porque aún te quiero Te repito No veas el sillón aquel Música Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Tú se arranca esta mujer Y es que es lo más verdura Y tiene memoria la piel Y en eso no hay nada mal Y lo que quisiera saber Música Yo solo espero Lo que él te quiero Que te dijo Si es real Música Porque si no es así Lo estás haciendo mal Música Haré un esfuerzo Porque no me gane a mí La tentación Música Pero aunque pase De lo que pase En la universidad Que él siguió Música Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Tú se arranca esta mujer Y es que es lo más natural Tiene memoria la piel Y en eso no hay nada mal Lo que quisiera saber Es que le vas a inventar Música 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 Yo todo lo doy O mejor dicho lo daba Porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno Mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan Con lo mismo agotado que de él Aquel gramo de paciencia Con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso Necesita aunque otro niño Un es pero este bien Un como se encuentra mi niño Y yo acabino un grave error Por cometer La falta de cariño Música Y llegó el gran día En que la vida Tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Tarde o temprano Verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso Necesita aunque otro niño Ya te quiero ver Como se encuentra mi niño Iba camino a un grave error Por cometer A falta de cariño Música Y llegó el gran día En que la vida Tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Y terminé comprobando Lo que tuvo razón Y así fue que te arranqué De un solo golpe Mi vida No hay demás miedo que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida Música A buena hora paré Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el frono de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Es demasiado lo que gano Oh, 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 oh Música Llórame Porque pa' que me consigas Ay, qué difícil va a estar Resale Al santo que más adores O a quien tú más fe le tengas La vas a necesitar Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Música Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Sabes que es lo peor del caso Ya se ve el que te consuela Hoy arrancan Hoy arrancan los recuerdos De poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que amo Música Música Y es que si te lo perdono Yo no voy a perdonarme Música Hoy después de tanto y tanto Ya se acabó Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Música Llórame, llórame mucho Música Sufreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Música 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 Yo no sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No, ven, porque te voy a presentar a mi familia. Tranquilo, vamos. Seguro que de poder, seguro que se puede, en definitiva y definitivamente voy a extrañarte.